Un aplauso cerrado para el Día de la Madre. En el Día de la Madre tenemos que prepararnos, por eso estamos enviando esto por redes sociales. Es fundamental de alguna manera reflejar nuestros sentimientos, no solo a través de los regalos, con un abrazo, con un beso, con una llamada por teléfono. Miles de maneras de decirle a la Madre mil, mil gracias por la vida que nos has dado y tu preocupación que has tenido permanente con todos nosotros. Un abrazo grande a todas las Madres de Chile.